24.5, el contenido está sabroso. En esta noche, seguimos con todo. Mira, y sorprendió al mundo la firma de énfasis, señores, con el sello Star Mansion Records. Un sello en donde un sinnúmero de artistas han pertenecido, entre ellos Monquibla, el fallecido Monquibla. También nuestro amigo hermano Chado Blow fue parte de este sello, el amigo del Dr. LR. Fue parte de este sello. Hermano mío. También tiene un artista muy bueno, señores. Cablou se llama, muchacho que canta música media romántica, así, comercial. Y énfasis, sorprende al mundo, ¿verdad? Con esta firma con Star Mansion Records. O sea que Star Mansion Records estaba como un poco tranquilita. Y ahora yo me sorprendí cuando yo vi que énfasis firmó con esta compañía, brother. De verdad, de verdad. ¿Qué le inyectará el Star Mansion Records? Hay que ver la inyección económica, la inyección... La estrategia de trabajo que tenga. Ey, me olviden el mejor, la estrategia de trabajo. Deben de invertir en un psiquiatra, eh. ¿Tú crees? Sí. Yo lo que siempre me he preguntado... Visita periódica. Yo lo que siempre me he preguntado es... ¿Cuál es el requisito por pertenecer a estar en marcha recta? Se loco. Se loco, ¿verdad? Ey, 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 no. Se loco. No. Ese loco. Chado Blow es tranquilo. No, sí, pero... Ellos no le hicieron mucho coro, Chado Blow. Sí, pero Chado Blow... Chado Blow... Me acuerdo en un Rappan Basket. Sí. ¿Me acuerdo? Que hubo un derroche de champaña. Se me metió una loquera a Chado. Ey, 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 ey. Es verdad. El mono me dañó a Chado en un momento y... ¿Tú te acuerdas de eso? El doctor fue el partícipe de eso, el doctor estaba ahí. Yo fui que hice ese evento. Sí. Yo lo quería matar a los dos. Señora, agarraron una jipeta nueva. Se subieron. Y le debarataron, ¿cómo es? La capota. La capota, señores. El mono boceando de todo. No, todo, todo lo improbito. Y cuando se iba, soltó cuatro fuetazos. ¡Po, po, po! Yo lo quería matar a los dos. ¿Y ayer era tú que le querías matar? Porque ya el evento había terminado, entonces al otro día todo el mundo... Ya estaba saliendo. No, ya estaba fuera, ya. Ya yo había conectado la música y todo de la cancha. Eso era en la esquina, estaban en la esquina. Onde estaba en el colmado. Que queda cerca en el colmado. Entonces ya al otro día todo el mundo se armó un lío en Rappenbasket. Ya, mala fama para ti. No, pero esperamos que sea, ¿qué te digo? De provecho esta negociación entre Énfasis y Star Mansion Records. Sí, pero es verdad eso. Que eleve la calidad musical de Énfasis y, ¿qué te digo? Esperamos una respuesta a nivel profesional positiva. Sí, porque se lo merece. Y tú sabes que a Énfasis lo que le hacía falta era como una cabeza para que pueda dirigir a este gran artista. Que es loco, ¿verdad? Es loco. Y ojalá la gente de Star Mansion. Sí, pero para dirigir a un loco hay que estar más loco. Seguimos con él. No, 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 espérate, Mel. Da, a ver, ok, hermano. ¿Has esperado, Mel? Mira, hay un dato. Eso de los cinco millones de pesos. Ah, ok, ok. Ah, fueron cinco. Que nos llegó la información. Entonces sería, señores, la firma más, más que te digo, más cara. Sí, para un artista urbano dominicano. Que uno se haya podido enterar. Yo creo que sí. Cinco. Porque no hemos enterado de otras firmas que han sido jugosas, pero no sabemos con esta actitud cuál ha sido el monto. Hasta ahora, la firma que se ha ventilado en los medios de comunicación más cara ha sido la de énfasis. Y hay que ver también si fue junto la moña. Si no le puse un carro. Si algo paulatino, mira, un millón ahora. ¿Qué incluye esos cinco millones? Una jipeta. Sí, ¿qué incluye? ¿Qué incluye? ¿En qué invertirá también énfasis ese dinero? Vamos a ver si énfasis estaba complicado con un par de liguitos. Un saco, ajá. ¿Y cuándo no está batido, mi hermano? ¿De qué uno sobrevive? Cinco millones en cinco millones. Son cinco. Nada más de filmo. ¿Cuántos años habrá firmado énfasis si son cinco millones? Ah, no, a treinta. ¿Pero el doctor que hable? Doctor, tú eres parte del equipo. Bueno. Doctor. El doctor como que esos cinco millones no le han llegado nada. Doctor. Doctor. ¿Qué es lo que hay? Doctor. Suelta la lengua, doctor. Pero, doctor. R.C.K. R.C.K.